Lose your mind, everybody just... 2.50 Ah, muy bien, impresionante Maravilloso Ulises, ¿cómo estás, querido? Bien, todo bien, ¿verdad? Ché, acércate más acá, Ulises, así estamos Hola, Claudio ¿Qué haces, Salia? Me quedé, bueno, primero a todos Me quedé, no consternado, pero sorprendió con la historia de vida de este pibe Fuertísima Qué historia maravillosa Virgil le trajo una bolsa y Virgilia le trajo un oso gigante Un oso gigante, un oso gigante Pero porque estuve viendo el noticiero y de verdad creo que la televisión está buenísimo que sirva para eso Vi la historia, me conmoví, ocho de la noche no se podía hacer mucho, yo colecciono oso y me pareció que era un intercambio para crear la compañía Coqui, le hace... Yo no sabía que venía, si volviste de verdad colaboraba, me encanta Igualmente, la historia de él, ¿no? Le hace, al chiquito le dice, es un juego esto, viven adentro en Torino, ¿no? Y estuvo jugando conmigo ahí afuera, es divino, nene, estuvimos jugando por la ticha que nos tirábamos Para nosotros, tío Coco, tío Coco, yo sé cómo nos divertimos Qué barbe, Pablito, vos también estabas ahí mirándole a nosotros, no lo podías entender Cómo a veces la ayuda social tiene unas grietas gigantes, porque cómo no reciben ayuda, es insólito, teniendo un chico de esa edad La verdad no se puede entender Ahora, nunca pidió nada, ¿no? Nunca, 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 pero pidió, pero fue, fue a verlo al intendente, a Álvaro Gutiérrez varias veces, pero tuvo menos suerte Che, bueno, ¿cómo están? Un placer tenernos a todos, Ulises, a todos, Coqui, estás bellísima Está divina Pero bellísima Sola, estás muy sola Está tremenda Mirá, Claudio, prepárate porque, es que, ya, es una mujer muy italiana, muy italiana, la mira dura por allá Ogro, mantenete con calma, te lo pido porque operado y todo, sos un peligro andante por ahí ¿Cómo andás, Coqui? Lo conozco por primera vez, porque en su momento me relacionaron con él y no lo conozco No la conocía, no la conocía ¿Los ven relacionados? Sí, porque me vieron en Puerto Madero, cerca de su casa, qué sé yo Y ya, me he enterado, ¿no? Mirá, algo de verdad Ah, claro, claro La magia de la tele Sí, Coqui, es que tú andás bien, increíble, con muchos shows, laburando Le traje mi disco, está por ahí Sí, ahora lo vamos a recibir ¿Qué era lo que tenías ganas de hacer, no? Dedicarte a cantar Claro Creo que lo que viví, lo disfruté en su momento, todo lo que pasó en el 2011 y ahora como que estoy muy bien con la música Volví a mi vida de antes Estoy feo, voy a Córdoba, estoy con mi familia Voy a ser espectadora de la tele Opino en Twitter Es como que volví a ser yo, estaba metida en... No tenés más ganas de meterte en el show de nuevo Ni en nada, o sea, estás en tu mundo Me gusta la tele, me gusta Hay cosas que me dan vergüenza ajena, no todas Pero para, pareciera que Tinelli le arruinó la vida No, al contrario, yo lo redisfruté y se lo agradecí Se lo voy a agradecer el resto de mi vida Pero ella quedó despechada por otra cosa, digo No, pero lo interesante es que lo que vos buscabas era esto Vivir de la música y hacer lo que tenés que hacer, ¿no? Sí, la verdad que lo que me dejó el programa fue la cantidad de gente y seguidores Cada pueblo, ciudad que voy, son pero miles que se acercan De todas las edades, de 6 años hasta 80 Y la verdad que para mí como artista no tiene prensa Hay algo que es carisma, Coqui, que realmente vos lo tenés Porque hace dos años ya que no estás en la pantalla asiduamente Y la gente te sigue enormemente Tiene carisma, tiene carisma La gente la adora, yo pensé que tú acordas, no La gente la ama, profundamente Sí, sí, tenés una... Ulises, ¿qué es de tu vida, loquito? ¿Bien? Bien, bien Una fecha muy especial por tu hermano, ¿no? Sí ¿Tu vieja cómo está? Bien, gracias, bueno, por lo que en estos días, bueno Un poco bajo nada, pero bien, gracias a Dios Peleando a la, bueno, yo también de mí, haciendo lo mío Que bueno, seguir con lo que era la música de cuarteto Hacer lo que hace mi hermano Ajá Y trabajando bien Y vos tenías pensado, la vida te lleva, tenías pensado esto Digo, por lo que pasó con tu hermano Era tu idea terminar Yo hablé con Rodrigo, tuve la oportunidad de hablar con él cuando yo era chico Tenía, bueno, en aquel entonces, en los años, yo tenía 13 años, 14 Y yo quería cantar con él en una par y me dijo que no, que no era mi momento Que bueno, que si quería cantar, que lo mirara mucho a él, que aprendiera de los grandes Quería que yo pasara por lo que él tuvo que pasar Las cosas difíciles que tiene la carrera, la noche y todas esas cosas Y bueno, hoy en día, digamos, me doy cuenta de lo que quería decir Y bueno, las enseñanzas que me dejó, me da fuerza para seguir adelante Y hoy, mi carrera está en todas las cosas que él no pudo lograr ¿Cuántos shows haces por? ¿Cuántos shows tiene semana? Y cuatro, cuatro seguros y bueno, por ahí tenemos cuando hay feriadas ¿Y cuando haces shows, cuántas horas? Muy pocas Y nosotros tocamos de una y media de la mañana, cinco ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque te mira Claudio Muchas veces hemos hablado de... No, 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 no Pero del cansancio hasta dónde puede resistir al ser humano, no, de este, Claudio Yo canto una vez por noche y, no sé, me sacan en camisa Ah, sí, no, no, menos tiempo me parece ¿Cómo? No, 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 nosotros... La costumbre del Cuarteto de Córdoba es a diferencia de lo que sucede acá Que por eso acá los chicos hacen doce shows Porque tocan treinta minutos Claro, claro El Cuarteto de Córdoba es, va a un lugar Y se queda Y hace por lo menos tres horas, cinco y media Ah, entran, salen, entran, salen Por eso tienen muchos cantantes muchas veces los cuartetos Claro, en este caso soy yo Tiene una banca a vos solitos Pero normalmente tiene, viste, Trubralá y todas esas bandas Tienen tres o cuatro cantantes que se van reemplazando Nunca te lo he preguntado, Claudio Pero acá somos todos laburantes, el coco, más que 232 laburo ¿Cuánto es la cantidad de horas que un ser humano tiene que dormir para estar? Digo, si te pasas de tantas ya estás medio sonso De 7 a 8 es la... De 7 a 8 es la... De 6 a 8 te diría De 6 a 8 Y si vos te quedas dos días sin dormir Después tenés que dormir dos días para recuperar No, no, esa historia de mañana recupero el sueño que no... Es una mentira Absurdo, no tiene ningún... Digamos, no actúa pero no duermo hoy Ni mañana lo compenso Esta es como existe, más que la necesidad de... Y la cura de sueño Mi tía, mi tía niata, cura de sueño Que era cuando andaba nerviosa ¿Cómo era eso? No sé, le decían la cura de sueño No, se mandaba 24 horas dormir Los empatizados lo dejaban dormir como 24 horas ¿En serio? Sí, la verdad Me estás jodiendo No, 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 la cura de sueño La vecina ha pasado por situaciones muy particulares En la década de 50, del 40, se hacía el lobotomía El tipo que estaba muy nervioso, le cortaba el lóbulo frontal Y lo dejabas mirando al sudeste Ah, miércoles Esto es literal lo que te estoy contando Después apareció el shock insulínico Alguien que se ponía muy mal Le hacían un shock insulínico Es una hormona que se perdió en el cuerpo Que tiene que ver con la diabetes, por supuesto Lo dejabas dormido 3 días Y después de esa cura de sueño Hoy están los psicoanalistas Claro, claro O el shopping O el shopping Bueno, psicoanalistas, shopping, nada No, Coqui, digo, cuando estás medio deprimida Yo para poder cantar, igual Yo de por sí tengo que dormir 10, 12 horas Pará, coño Lo que quiero es que no lo hace sola No, hay que verlo Por eso Busca quiere una compañera No, 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 no ¿Y dónde vas a dormir? ¿Qué te dije yo? ¿A dónde vas a dormir? ¿Eh? Ahí, mi chiquita ¿Cómo le tira? Mis cuerdas se recuperan si no duermo Ahora, me preocupa que está acá Dugan Cuando Dugan está callado, caza No, vengo para atrás Porque lo primero que me dijo cuando llegó Le hizo como se llama Pero mirá lo que hizo Mirá lo que hizo Dijo, ¿cómo es tu nombre? Y el ofendido Le dijo Pablo Y yo Bien de maraca El macho si no le conoce Me dice, no, encantado Mucho gusto Por mi gracia Como sería De bronca me dijo ¿Y vos? Bueno, cuando Dugan intimidades Me dice Vos sos abogado ¿No? A mí Te da cuenta a mí Yo veo un programa Pero no sabía No retiene Bueno, no importa Sí, este No te queremos, conqui Te queremos Dame la ruptita La tenía por acá No, no, no 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 No, 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 no Si, está cumpliendo años Ulises ¿Qué está cumpliendo años Ulises? ¡Oh, qué años! ¡Oh, qué años! ¡Hola, Ulises! ¡Que lo cumpla Ulises! ¡Que lo cumpla Ulises! ¡Que lo cumpla Ulises! ¿27 está cumpliendo? 27 27 Este, ¿cómo está tu vieja? El otro día estuvimos con tu mamá en Pinero, en Chaco En Chaco Sí Pegamos Bien, bien La vieja Tiene que dejar de fumar ¿Ah? Tiene que dejar de fumar Sí Mi mamá sí fumó Esta es una fecha muy especial Sí, la verdad que sí Bueno, en realidad, bueno Estamos todos un poco caiduchos Digamos con mi hermano Estamos todos, digamos La misma voz El que es Rodrigo Sí, igual La misma voz Sí Son de la noche de baile Pero sí, bien Saliendo adelante Bueno, saliendo adelante O sea, ya aprendimos creo que a convivir con el dolor Más que a estar sufriendo todo el tiempo Hay que tratar de llevar ese dolor adelante Y bueno, saber que uno tuvo una... Por eso tiene que dejar de vivir Claro, lo que pasa es que... Perdón, el duelo es una persona muy conocida Debe ser mucho más complicado Que el duelo de una persona que... Lo recuerdan todo el tiempo Claro, todo el tiempo van afectando a este muerto Sí, obvio En el mejor sentido de todo A Rodrigo, digamos Yo me cruzo con cualquiera Por ahí a lo mejor no me conoce mi nombre Yo hoy, vos sos hermano de Rodrigo Claro O la gente te dice por ahí No sabés cuánto lo lloré No, no, no A tu hermano lo lloré tanto No sabía ni nada más Estaba tan mal Claro Es un duelo interminable No tenía yo la mía, digamos Sí, pero Ulises ¿Y qué te pasa con todo lo que rodea a la imagen de tu hermano? ¿No? Digo, la parte mística La parte de ayuda espiritual Hay mucha gente que se ha acercado Sí ¿Qué te pasa con eso? ¿Cómo lo tomás? Yo creo que me parece bien Digamos, la gente por ahí Necesita alguien en quien aferrarse Como para tener un poquito más de creencia en algo Y bueno, si de algo sirve Digamos, yo creo que mi hermano Siempre fue una persona que quiso colaborar con todo el mundo Y ayudar a toda la gente Por ahí la gente se aferra de eso Y bueno, tienen alguien, digamos En quien, en quien Bueno, si de algo le sirve Digamos, me parece bien No quiere decir con esto que sea un santo No, no, claro Pero vos fuiste bastante contincha, Rodrigo No, no Yo lo conocía a través de Daniel Araos Daniel Araos era muy, muy, muy amigo de Rodrigo Y lo conocí también a través de mi hermano que tenía bailanta ¿Sabés cómo le entraban a Rodrigo a la bailanta de mi hermano? No Adentro de una caja ¿Por qué? De los ambientes Porque las bailantas normalmente No tienen entradas de artistas Son salones que se fueron transformando en bailantas Entonces tienen una sola entrada Entonces la única manera de llegar al escenario Suponete que la entrada está acá Y el escenario allá La única manera es cruzar por entre toda la gente Entonces lo metían adentro de una caja Salaban la caja Y lo entraban como si fuese un instrumento Y abría la caja recién Claro Y abría recién la caja arriba del escenario El tipo iba adentro de una caja Porque si no No podía pasar Porque lo descuartizaba a los fans Antes que llegue al escenario Che, ¿y vos cuántos discos sacaste ya? Yo grabé ahora el décimo tercero Décimo tercero ¿Cómo sacan discos en Córdoba? Es impresionante Es terrible Es muy terrible La mona tiene un montón de cintos ¿Cómo que vos has un montón de cintos? Parece un de cintos Noventa y ocho discos Noventa discos tiene la mona La mona tiene noventa y pico Sí Lo que pasa es que nosotros Como trabajamos todos los fines de semana en Córdoba Sí o sí tenemos que grabar dos CDs por año Porque digamos Los de gastar Claro Gastar los discos en seis meses Y ustedes además Los que graban en el disco Son la banda que toca en vivo con ustedes Claro Como en mi caso Buscas arreglador, músico Acá en un país Es toda una historia Además es un disco Mucha plata ¿Cómo es el tema del bailantero? Porque del Perdón Del cuarteto Porque vos pareces Puede ser un cantante de Heavy Yo soy un caso aparte Digamos Sí En general se tiene el cuartetero Más o menos Digamos Con la fachada de la mona Sería digamos El estilo del bulo Y de Entejuela Yo hice todo lo contrario Digamos Creé mi propio estilo Que hoy en día Digamos Los pibes se están vistiendo como yo Se están lookeando como yo Si te ven Pareces un reggaetonero Mi imagen Digamos No va de acuerdo Al cuarteto Pero es algo que Lo impuso yo Digamos Mi forma de ser ¿Y el hombre ¿Cuánto está para bailar cuarteto Con esa rodillita loca? ¿Cómo estamos? Se me hace mate ¿Cuánto hace que te operaron? 15 días 15 días Contá al doctor El doctor te va a recuperar Doctor y con El menor de comer reto Ah, no digo nada ¿Tienes para seis meses? Seis meses Para dormir ¿Tienes para seis meses? ¿Qué, qué, qué, qué Cruzado roto Ah, no Cruzado roto ¿Quién te pide una patada? 5 ¿Quién te pide una patada? 5 ¿Quién te pide una patada? Suerte que se te rompieron los cruzados Nada más Suerte ¿Quién te puede producir? Nada Yo creo que te opera Es la misma patada Que hace appendicitis ¿Te queda bronca? ¿Cómo crees que no me está propósito? No sé si lo hizo a propósito No creo Pero la intención Que no me llamó por teléfono Pedime disculpas Somos colegas Y eso molesta Claro Un vuelto va a tener Un vuelto Un vuelto Un vuelto De mafia Pero una Le presione Es preferible que te lesione El 5 de Merlo ¿Por qué? No el 3D Que son los pechos fríos ¿Quién le acabo de poner esa bomba a Vele? ¿Sancho? ¿Por qué le tiras esa bomba a Vele? ¿Qué pasa con caulas? Va a estar allá en el Twitter Calmamelo Tomi Una pregunta para el doctor ¿Cuál era que le pegan una patata? ¿Rompen? ¿O él ya por ahí la tenía menos? No, no, no A mí la patata que me dieron fue terminal Los cruzados se arrojó ¿Y lo amonestaron o qué? ¿Saben dar patatas terminales? ¿Pero lo amonestaron o qué sea? Nada El referi estaba pintado Está al lado de mí Me dice No, se equivocó No sé qué me... ¿Se te sacaron en camino? Es la primera vez me sacaron en carrito ¿En carrito? ¿Vos a pegarle una patata a alguien? No, yo no Ay, nunca fui Sí Quiero... ¿Cómo, Coqui? Él es amigo No, yo le voy a preguntar Coqui Siempre quise preguntar ¿Saben a quién pegarle dan? Obvio Y se la agarran con... Dicen Hoy matemos a tal No, matemos tanto así no Pero ellos saben Bueno, capaz te estaba dando Era un vuelta a vos No, él es habilidoso Pobre, él es habilidoso Claro Coqui, no puedo creer Que esté sola en serio ¿Sabés qué bella que sos? Yo le voy a decir algo a la gente Una cosa es televisivamente Que está hablando Y otra cosa es verla personalmente Es tan bella Bien la piel esta mina Escuchame ¿Sola, sola estás? No Sola, sola no Ale, no tengo motivos Mirame Pero algo tú Mirame Para mí está saliendo con un casado Y no lo puedes decir No, no tengo motivos para mentir Está viendo a mi mamá Mi papá Lo saben No tengo nadie Porque estoy como Le decía a Coco Creo que es culpa mía también Estoy muy enfocada en el agua Yo le tiré todos los tiros a mí Para ver Yo tengo esta duda Hace 20 minutos Que está el Coco Pabra La última vez Mirá La charla fue la siguiente La última vez que vino acá Dijo exactamente lo mismo Hace dos años Yo tengo con Kinder Que yo Que toque el otro La llamé Dije vamos Y te cuéntame los diez Llamarla así Es una roma Macho Argentina Yo loco No podré Llamarla Mirá No es así Llamala Seducila por otro Invítala a ver un recital Invítala a escuchar Llamarla por otro Llévatela a Cabori A ver algo de jazz ¿Te gusta el jazz? Mirá ¿Quién es Bori? Llamarla Para acá Llamarla 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 a escuchar No 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 Mirá Mirá No Mirá 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 Hay algo de Coqui Que yo no entiendo Ella vino a buscar a Tinelli Y terminó yéndose con Matez Ale Eso es verdad No 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 le voy a dar ni Porque hace dos años Que está sola De verdad que estoy sola Aparte me encantaría contar Debe ser muy pretenciosa No puede ser Acá hombres no te van a faltar Estuvimos en cumpleaños juntos Y doy testimonio de que de verdad Estaba sola Para mí te falta ahora El tipo que golpeé El tipo que golpeé El tipo que golpeé la puerta de tu corazón Estás abierta a cualquier edad Puede ser un 50 Los niños no Un tipo de 50 Menos de 30 no Lo siento ¿Sabes por qué te pregunto? Mirá Si molestamos nos vamos Si molestamos nos vamos No Más grande es el sitio 38, 39 Perfecto Te va a un tipo Arriba de 50 Que sea Político en un partido italiano Y que viva Para acá No Se pasa Un tipo candidato A senador por el maje Que te lleva a vivir a Italia No, no Pero yo no voy por la plata Eso Es el poder ¿De quién habla? Claudio Claudio es candidato a senador por el maje Por pará No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Saliste con médicos alguna vez? Sí Un estudiante me dice No, no No, no No, no Mi cuñado, mi cuñado es médico Pero saliste con tu culo, ¿no? Saliste a comer con un tipo Pero desde 2010 El tipo desaparece ¿Eh? ¿Con 2010? ¿Dos años nada? ¿Con un abogado? ¿Con abogados no? No ¿Con economistas? Tampoco ¿Periodistas? Tampoco Pablo, te quiero preguntar hoy Decime que es mentira que robaron la joyería del alvear en 90 segundos Ahora me lo vas a contar Imposible No se puede robar una joyería en 90 segundos Ni en las películas Ahora me lo contás Te presento el té blanco del Max El té blanco del Max La mejor opción que te ayuda a cuidar tu silueta todo el año Rico en vitaminas y antioxidantes Combinado con arándanos y frutos rojos Contiene el plan nutricional del doctor Ruso Hacer cuidando tu salud El té blanco del Max Lo podés conseguir en supermercados, farmacias y dietéticas De todo el país Descubrí el secreto de Catherine Fulop Mantener tu silueta perfecta todo el año es posible Con té blanco del Max ¿Me contás, Pablo? Robaron la joyería del alvear en 30 segundos Si te digo que no fueron 90 segundos Si fueron exactamente desde que rompieron la vida Hasta que se fueron 38 segundos No, no puede ser, Pablo No tiene alvear y está sobre la avenida alvear Está sobre la avenida alvear Uno de los lugares que supuestamente mejor ¿Y qué hay en una joyería? ¿Qué joyería? ¿Si hay relojes? ¿Qué hay relojes? Relojes, joyas de todo tipo Todavía no ha sido atasado Pero podría ser millonario en dólares No, dale, ¿en serio me decís? 5 Rolex por lo menos Llegaron, llegaron en moto 4 delincuentes Llegaron en moto 4 delincuentes Uno se quedó en la puerta Rompieron la vida con una masa Y se llevaron todo lo que encontraron Diamantes Deben haber tenido estudiado la zona De lo que tal Relojes Rolex Por lo menos 5 5 Rolex Por lo menos Se llevaron un botín que podría ser millonario El tema acerca de ese problema Que hace un mes Robaron una joyería similar a esta En Parrish Un tiempo antes En Unicenter Un tiempo antes En el DOC También en distintos lugares de la provincia En Pilar el año pasado ¿Qué onda las cámaras? ¿Hay cámaras? ¿Quedan registrar los robos? ¿Cómo que hay policías? ¿Qué onda las cámaras? ¿Ya alguien me dice que hay policías? En ese momento no había ningún policía Era justo en el momento El cambio de guardia Y eso es una de las líneas de investigación Que tiene Ahora, un Rolex ¿Tiene una patente? ¿Ese reloj que se afana? ¿Tiene una patente? ¿Tiene un número? ¿Dónde se revende? Hay un mercado negro Para esos relojes No hay valor nominal Le pregunto al Coco Que el Coco es un... Acá hay dos Bombi Bank Que son... Perdón Pablo Perdón un segundito Pablito Claudio, no sé Pablo ¿Cuánto vale un Rolex? Claudio A ver Hay de 7 mil dólares Hasta... Lo que quieras Depende si hay relojes de conexión ¿Pero cuánto puede ver un Rolex? 50 mil dólares De un promedio 50 mil dólares El que compro yo 27 pesos para Wallet Hay de todo Pero pará Un Rolex de... Poner que puede ser de 50 mil dólares ¿A cuánto se revende ese Rolex de 5 mil dólares? Mucho menos ¿Mucho menos? No tiene los papeles Lo que vale... Lo que decíamos con Virginia Ah, acá está callado El famoso tema de Virginia Yo le preguntaba a Virginia ¿Te dio los papeles o no te dio los papeles? Porque como valor, digamos, de ahorro Voy a decirme co... Que sé que capaz que el día de mañana Si vos no tenés los co-peles No los co-peles Antes de ver si... No enozca el papel Porque cuando el papel sonos no vale nada No, bueno, pero bueno... ¿Pero cuánto le puede vender? No me contestaron esto ¿Cuánto puedo vender? El 20% del valor nominal Generalmente en la red Pero Ale... No quiero que no se investiguen Pero Paul... Entre Paula, el doctor... ¿Qué se viento de la joyería puesta? Cuidado, claro Porque... Zanotti es diseñador Zanotti es diseñador Zapatos, carteras Y joyas Así que seguramente Algunas de las joyeras que se llevaron También son de diseño Son exclusivas Es muy probable, claro Es un tipo... ¿Te das cuenta de cómo puede ganar? No, pero no lo conozca Zanotti Es sospechoso En un lugar donde Se supone Tiene mayor seguridad O sea, lo que no vale Che, nos va a regalar un tema Ulises Ulises Acomodate si querés Vieron que se lanzó Ciudad Gama en Córdoba Mirá, coqui ¿Querés comprar en Córdoba? Ulises ¿Querés comprar en Córdoba? Oportunidad Torres con departamentos De uno, dos Y tres dormitorios Desde 298 mil pesos Totalmente financiadas Ciudad Gama El emprendimiento Más importante Del interior del país Aquí Haremos historia Bueno, quiero agradecerle A Seamofori Camisita Negra Walter Male Camisita Negra Y los pantalones Esto que te hacen Más flaco Pero no estoy más flaco Grópolis, eh Todos son más chupados Y estos zapatos No le gustan Bueno, más Es un zapato Son para el campeonato internacional Del punto Sí Sí, está como al límite Alejandro No, no ¿Puedes ponerte de pie? Quiero verte, coqui Está tan límite Una vueltita Una vueltita Una pequeña vuelta Ah, sí Una vueltita de coqui Para disfrutarla ¿Qué? Infierno la placa Qué linda que está coquita Tremenda Te voy a decir coquita Está coqui Y la coquita Bueno, canta Ulises Bueno Quiero que lo disfruten Y ya volvemos a hacer un minutito Nos quedamos con Ulises Bueno ¿Qué nos regalas Ulises? ¿Qué te vas a hacer? Vamos a hacer ¡Vamos a hacer un minuto! Y aunque lleve tu amor en la ciudad Hay ese amor Verá que yo amo Y en ese cuarto con luz roja Calle en los ojos Un rato y un rato Dios y los amamos Y fuego sudando Guaduitas de amor y placer En tu cuerpo a mi lado A ver de querer Que no me reproches Tal de llegar Amor de querer Tu nombre y mi piel Lo llevo tatuado Amor de querer Intentas saber Con quien has estado Amor de querer Quisiera poder Morirme a tu lado Y voy morirme a tu lado Morirme a tu lado Sí Ok Los si Tros 000 Seg Roma Terrutor Toda dan Toda dan